Música Hola chicas y chicas de youtube ¿Cómo están? Espero que sean bien Y bueno yo todavía no me he recobrado de la gripe Pero pues no quería dejarles esta semana sin el ASMR Así que comencemos Buenos días amo Aquí le traigo el desayuno Necesita que le organice lo que se pondrá hoy Bien Ya que está todo listo me retiro Si necesita algo no dude en llamarme Debo hacer un poco más de agua de calzón Pues en mis plazas de ser la señora de esta casa y el amor de su vida Amo ¿Necesita algo? ¿Una cita? Me encantaría amo Lo esperaré con ansias mi señor Que tenga agua en día Debo buscar alguien sexy provocador para que mi amo me desee demasiado Bien Bien Haré un poco más de agua de calzón y le agregaré algunas cosas para que el efecto de la amarre sea más efectivo Amo, bienvenido a casa Ya estoy lista para salir con ustedes a cenar Este restaurante es muy elegante y muy bonito Amo, claro Vaya, estos platos sí que están caros Amo, quiero de este plato Amo, aprovechando que estamos solos Yo quiero que sepa que usted me gusta mucho ¿De verdad? No me lo esperaba de usted Pero me gustaría que la nuestra sea un secreto por ahora Pues no quiero que lo nuestro dañe su imagen y prestigio Mmm, qué bien Ay, se ve muy bien Se ve muy bien Se ve deliciosa Espero que no haya rugido mi estómago Qué vergüenza Mmm, qué delicioso está esto ¿Sucede algo? Ay, ya veo Intentar desde aquí te espero Es hora de echarle un poco de agua de calzón en el vino Oye amor Digo, amo Esto está muy delicioso Gracias por esto ¿Podríamos pedir el postre? Está bien Entonces será mejor que nos vayamos para que pueda ir a descansar, amo De nuevo muchas gracias por esta cita Voy a prepararle el té y se lo llevaré enseguida Así puede echarle un poco más Y le voy a calzón en el té Quiero que se nada conmigo Amo, aquí le traigo su té Disculpe Yo no creí que se estuviera bañando Ay, qué cuerpo tan sércita, tan apetecible Pero qué te quisiera concéntrate Le dejaré el té y mire para que se cambie Amo ¿Qué está haciendo? Me está poniendo algo nerviosa con su cercanía, ¿sabe? Amo Qué atrevido Pero bueno Será mejor Que me vayas a descansar Y En mi mañana ya vamos al asunto Sí, yo también lo deseo Pero Creo que es muy pronto para llegar a ese punto Pronto le daré mi cuerpo, amo No coma ansias Tome su té y muy buenas noches Uff Qué intenso Tengo calor Creo que se me mojé Digo Pero aún no es momento Ay, pero qué cansancio Mejor iré a tomar un baño Miren por dónde me vengaré a esta familia Hasta que tenga que usar a su hijo por efectos de mis planes Me vengaré de mi futuro suegro por humillarme Digo Humillar y despreciar a mi madre Me las pagará muy caro Por eso me las cobraré con su hijo Pronto Todo lo de esta familia Será todo mío Incluyéndolo a él Y cumpliré con mi venganza Tal vez Solo tal vez Les dé un heredero Si me dejo abrazar Además de hacerle firmar Unas escrituras de sus cosas Con todo mi nombre Los dejaré a la ruina Bueno, eso sería todo por el video de hoy Disculpen un poquito mi voz Es que me duele la garganta Y También perdonen por los sonidos de fondo Es que es el ventilador de mi portátil Y pues los sonidos de algunos pajaritos por ahí Bueno Si les gustó este video Denle like Compártanlo Si son nuevos Denle botón A la campanita Digo Denle click a la campanita Que no sé ni qué es lo que digo Denle botón a la campanita Para que Les diga Cuando suba video Los quiero mucho Y nos vemos Próximamente En otro video Y espero ya estar mejor De esta gripa Los quiero mucho Chao Bye ¿Qué? ¿Qué?